Mi nombre es Israel Audelo, soy vecino de la calle Zaragoza y estoy aquí con mis demás vecinos manifestándonos por la falta de reencapertamiento de la calle Zaragoza entre Idías Ordaz y Mier y Terán. Llegamos a un acuerdo entre Zapao y los vecinos en que ellos se comprometían a realizar la mano de obra y nosotros proporcionáramos el material. ¿Cuándo fue el acuerdo? Este acuerdo fue el 14 de septiembre, nos mandaron dos oficios, el primero nos argumentan de que ellos no disponen con presupuesto para realizar la obra. El primero fue el 11 de agosto, le dicen que no hay dinero. Dicen que ellos no cuentan con presupuesto para realizar ese tipo de obra y nos solicitan a los vecinos que nos organicemos y recaudar el dinero para realizar la obra. Nos mandan un presupuesto que asciende a 171.825. Volvimos a hablar... Zapao pretendía que ustedes como vecinos... Sí, que lo hicieramos toda la obra. Les argumentamos que nosotros no contamos con tanto presupuesto y además creemos que es una obra que le corresponde al gobierno realizarla porque nosotros contribuimos y ellos se encargan de realizar obras prioritarias para la ciudadanía. Al final firmamos una minuta en donde nosotros nos comprometíamos a aportar el material como arena, tubería, conexiones, etc. Y ellos proporcionaban la mano de obra. Así se hizo. Pero ahora la tubería ya quedó. Pero no se ha reemplazado el asfalto y hay muchísimo polvo. Las ventas han bajado porque la vialidad... Esta es la cuarta semana en que está bloqueada. No llegan clientes. ¿Desde cuándo se terminó esta obra? Hace dos semanas. La fecha exacta ahorita se me escapa. Pero ya la semana pasada no llegó ningún trabajador excepto porque vinieron a reparar una toma de agua que estaba dañada. Pero ya no vinieron a terminar la obra. ¿Después de las reparaciones comenta que hay fugas que quedaron? Hubo una fuga que ya la repararon pero no han quitado el escombro. ¿Hubo asentamientos? Hubo asentamientos. Ya el asfalto que estaba bueno pues también ya está fracturado. Y ahorita lo que pretendemos con esta manifestación es básicamente que la autoridad que le corresponde realizar esa obra pues por favor se nos acerquen. ¿Quién llegaron a este acuerdo? Con el ingeniero Lávida. Con el ingeniero Lávida de... Perdón, con el arquitecto Gilevaldo Migangos que es el director, el subdirector de... Y el ingeniero Lávida fue el que ejecutó la obra, el que estuvo a cargo. Estamos observando que la calle está sin pavimentar las aperturas que dejaron. Ahora, Zapau le está diciendo que ustedes pavimenten. Sí, ellos argumentan de que no cuentan con asfalto y que... Y es verdad, nosotros firmamos una minuta y ellos en el asfalto no viene considerado ahí. Pero... Pues queremos saber a quién le corresponde entonces. Si Zapau no cuenta con el asfalto, pues qué autoridad le corresponde poner al asfalto. O reemplazarlo así de simple porque... Pues nosotros ya hicimos lo que estaba en nuestras manos. Fuimos al municipio, inclusive dejamos dos oficios también. Para... Primero para que atendieran el mal y luego para... ¿Qué hicieron el municipio? No nos han respondido. No nos han respondido y... Y pues sinceramente estamos desesperados porque... En nuestros negocios hay que pagar empleados, hay que pagar seguro social, hay que pagar todos los gastos que vienen mes con mes. Y nuestras ventas han disminuido mucho por la falta de vialidad, por el exceso de polvo. Y básicamente es eso. Es mucho para nosotros. Es nuestra forma de vivir. ¿A qué horas iniciaron ustedes con esta mariposa? Aproximadamente a las 10 de la mañana no nos ha visitado nadie todavía. Y pues seguimos en espera y vamos a seguir en espera hasta que alguien se acerque con nosotros a dialogar. De no acercarse a nadie. Vamos a continuar. Sinceramente le vuelvo a reiterar. Estamos desesperados porque ya no sabemos qué hacer. El polvo allí es... Es muy molesto. Se levantan nubes de polvo. Y... Pues ya no encontramos otra forma de manifestarnos o de a quién recurrir. Muy bien. Muchas gracias. Su nombre me muestra por favor otra vez los documentos. Mi nombre es Israel Audelo. Soy vecino de la calle Zaragoza. Bueno, pues ya escucharon amigos seguidores del Piñera de la Cuenca. El señor Israel Audelo nos comenta que ellos entregaron una solicitud de reparación de drenaje en el agosto de 2018, el año pasado. Y fue después cuando recibieron esta respuesta por parte de Zapau que ellos pues juntaran la cantidad de 171 mil, si no mal recuerdo, 171 mil 825 pesos para pues casi casi ellos pagar como si estuvieran pagando a un particular esta obra. Muchas gracias, señor Audelo. Y bueno, ahora pues vamos a ver... Este es el bloqueo que se encuentra aquí en Perimérico. Pero vamos a dirigirnos a la calle que está siendo afectada, a la calle donde pues ellos como ya señalaron pusieron el material y Zapau solo puso la mano de obra. La pregunta de muchos de ustedes como la mía pues sería entonces qué hace Zapau con las cantidades de dinero que le llegan de las arcas del estado. Así se encuentra esta calle cerrada desde hace ya casi dos semanas. Los mismos comerciantes pues han colocado estas cintas como pues protesta. Las motos pasan por este punto pues arriesgándose también a caer ya que como vemos la tierra sigue suelta en la zona. El hundimiento de la tierra se ha dado desde el centro donde se hicieron estas reparaciones de drenaje hasta la orilla de Banqueta. Y así sigue y ellos se preguntan pues ahora qué vamos a hacer. Primero nos pedían 171 mil pesos como vecinos para que se viniera a hacer esta obra. Y bueno dimos el material pero ahora nos dicen que somos nosotros los vecinos los que tenemos que pavimentar. Así lo señalan pues los locatarios de esta calle Zaragoza que como vemos va a ser un gasto mayor ya que pues el paso de las motos y los carros también que ellos pues no pueden dejar en otro lado. Y ya escuchamos desde las 10 de la mañana hasta esta hora ellos no han recibido alguna llamada una posible solución por lo que han anunciado también que van a continuar en este cierre de periférico. Una arteria vial importante porque es la que lleva a todos los taxis colectivos a la central de abastos. Esta zona pues que es muy concurrida por la gente que viene de algunos lugares a realizar las compras en esa zona. Como podemos ver pues es toda toda esta cuadra la que tiene las obras. Y lo que señalaban es que ya pues la tierra se está hundiendo también en algunas zonas como es esta que podemos ver. Y lo que está haciendo pues es que el asfalto, el pavimento de esta calle también se vaya colapsando. Como podemos ver debajo de este pedazo de pavimento ya no hay nada. Pronto caerá también. Y Zapau solo dice que no hay recursos, que ya no le corresponde a él pavimentar. Y que pues entonces la gente le busque por donde pueda o bien que hagan su colecta. Y ellos mismos, ellos solos, reparen estas afectaciones después de esta obra de drenaje que se realizó en esta calle Zaragoza. Pues así las cosas, así el abandono de esta secretaría a la ciudadanía oaxaqueña. Vamos a continuar con la información que poco a poco se vaya generando en la capital. La invitación para que estén siempre bien informados con el piñero de la cuenca. Desde la calle Zaragoza con esta problemática y este hundimiento que sigue en el abandono por parte de Zapau. Yo me despido, que tengan muy buena tarde. Para el piñero de la cuenca, Zitlali Zit.